¿Qué pasa si te digo que hubo una ocasión en la que Disney sacó muchísimos juguetes de la película de Toy Story 4, ya que en ese entonces era la película más nueva que tenían? Pero hubo un nuevo juguete, en específico del personaje de Forky, el cual impactantemente fue retirado unos cuantos días después de que salió a la venta, por un motivo el cual estoy seguro nadie de aquí se pudiera llegar a imaginar. Sin lugar a dudas, este caso es algo bastante extraño a la vez que interesante, es por eso que espero vean este video hasta el final para que sepan cómo pasó todo esto. Después de varios años de que Disney y Pixar no sacaran ninguna película nueva de Toy Story, obviamente cuando anunciaron que Toy Story 4 saldría en los cines en el año 2019, todos los niños estaban muy emocionados, pero no solo ellos, sino que también los adolescentes, pubertos e incluso adultos que habían crecido viendo las otras tres películas de Toy Story, y también sentían mucha emoción por esta nueva película. Vaya, era una mezcla entre personas que verían la película porque les llamaba la atención, otras que la verían por nostalgia, y otras que incluso querían llevar a sus hijos para que disfrutaran como ellos lo hicieron de pequeños. Ahora bien, esta película se estrenó el 21 de junio del año 2019, pero por algún motivo que desconozco, algunos productos como ropa y juguetes oficiales de esta película de Toy Story 4, salieron a la luz antes de que se estrenara la película. De hecho, alguno de estos productos no es que hayan salido solo días antes, sino que meses antes, tal y como lo fue un peculiar peluche de 11 pulgadas de Forky, uno de los personajes principales en esta cuarta película de Toy Story. Si bien no pude conseguir el dato exacto de cuándo salió ese juguete de peluche a la venta, sí pude encontrar algunos videos de personas que hicieron algún unboxing del juguete en el mes de abril del año 2019, es decir, dos meses antes de que se estrenara la película. Aunque cabe aclarar que la mayoría de estas personas dijeron que compraron el juguete por la tienda oficial en línea de Disney. Aún así, igual se sabe que este peluche de Forky de 11 pulgadas también estuvo disponible en las tiendas físicas de los parques de Disney, como Disneyland o Disney World en Estados Unidos semanas antes del estreno de la película. Y sinceramente, si tú ves el muñeco de peluche, creo que tampoco es que puedas llegar a imaginar que tiene algo de malo. Se ve como cualquier muñeco de peluche normal, o al menos ese es mi punto de vista. Ahora bien, este juguete duró algunos meses a la venta. Repito, tanto de manera física, es decir, en las tiendas oficiales de Disney, como también en las tiendas en línea. Y se sabe que se llegaron a vender más de 80.000 juguetes de peluche de Forky, y todo apuntaba a que la cifra seguiría creciendo. Pero poco más de dos semanas después de que la película fue estrenada, para ser más exactos, el 8 de julio del año 2019, Disney lanzó un comunicado a través de sus redes sociales y diferentes medios oficiales con los que cuenta. En donde ellos decían que el juguete de peluche de Forky de 11 pulgadas, el cual vendían en las tiendas de sus parques temáticos, serían retirados y prohibidos en su totalidad por un aparente fallo o defecto en su fabricación. Y que si alguien había comprado algunos de esos juguetes que lo devolviera, y le regresarían todo su dinero, ya que el juguete no era seguro. Pero ¿en qué sentido este juguete no era seguro? Si a simple vista se veía como algo inofensivo. Bueno, después de que salió esa noticia, con el pasar de las horas, se supieron más detalles de esta prohibición del juguete de peluche de Forky de 11 pulgadas. Y lo que aquí ocurrió, y el motivo por el cual fue retirado, es el siguiente. Resulta ser que estos peluches habían sido hechos en Hong Kong. Ya saben, por eso de que la mano de obra es mucho más barata en ese tipo de lugares. Y como siempre lo comento, el hecho de que manufacturen productos en estos países, no es algo que forzosamente sea malo, o que ya sea un hecho que va a ser de mala calidad, o que sea un producto defectuoso. Pero sí es verdad que las regulaciones y normas en ese tipo de países son menos estrictas, y hay detalles que se les pueden pasar. Aunque uno pensaría que una empresa como Disney hace todo tipo de revisiones antes de sacar un juguete al mercado. Bueno, en este caso, ese punto creo se les pasó. Ya que después de que este juguete de peluche saliera a la venta, encontraron que este Forky de peluche tenía un defecto en los ojos. Como lo pueden ver en las imágenes o videos que les estoy mostrando del juguete, este si bien en su mayoría es de peluche, la parte de los ojos no lo es. Está hecha de plástico, digamos. Y si bien no tengo el dato de si los ojos estaban pegados al muñeco de peluche o cosidos, el punto es que estos se salían con facilidad. Yo supongo que estaban pegados, y el pegamento no era de la mejor calidad, por lo que era relativamente fácil que a este Forky se le despegaran los ojos. Y esto no termina aquí. Sino que lo verdaderamente peligroso era que como este juguete estaba destinado a los niños, era muy riesgoso que un niño le despegara los ojos a Forky, y después se metiera estos ojos a la boca, y bueno, ahí podía haber un alto riesgo de asfixia, entre otras cosas peligrosas. Y esos ojos tenían el tamaño y la silueta ideal para que algo muy grave pasara si es que un niño se los metía a la boca. Antes de la pausa, retiran juguetes de Forky por ser peligrosos para los niños. La versión de peluche no se va a vender a partir de ahora, porque sus ojos son móviles y se pueden arrancar, lo cual supondría un grave riesgo de asfixia o peligro de asfixia para los más chiquitos, según la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo Estadounidense. La versión de plástico es así seguirá la venta. Al final y después de analizar este gran riesgo a fondo, pues fue cuando se tomó la decisión de prohibir estos muñecos de peluche de Forky, oficiales de Disney, de todo tipo de tiendas. Y como ya lo comenté, también se invitó a que la gente que ya lo había comprado, lo devolviera, sobre todo por la seguridad de sus hijos. Obviamente, algunos lo hicieron, es decir, devolvieron el juguete, y otros, al enterarse de que tenían un juguete prohibido y retirado del mercado en sus manos, pues decidieron quedárselo, ya que sabían que tenían un artículo descontinuado, y que en un futuro podía ser muy valioso. Cuando esta noticia salió a la luz, muchos creyeron que habían prohibido todos los juguetes de Forky de todo tipo, pero no, la realidad es que solo prohibieron un juguete en específico, y fue ese muñeco de peluche de Forky de 11 pulgadas, el cual tenía el defecto en los ojos de que eran fáciles de caerse o de remover. Y bueno, supongo con este caso, uno puede sacar muchas conclusiones, aunque con la que yo me quedo, es que todas, absolutamente todas las empresas, por más reconocidas que sean, pueden llegar a tener fallos en sus productos, y si una empresa como Disney lo ha tenido en esta ocasión, pues ni que hablar de algunas otras empresas menos reconocidas. En fin, espero me dejen ustedes sus conclusiones al respecto de este caso, en la caja de los comentarios. Como siempre, también pueden recomendarme algún tema para hablar en un futuro video, si tienen alguna recomendación, me la pueden hacer saber en la caja de los comentarios, o bien enviándome un mensaje a la dirección de correo que está apareciendo en pantalla. En este momento, te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!